Fórmula, es tu mejor elección. Faltan nomás mi Pepe Cárdenas. ¿Tomás? Sí, digo, nada más. Hoy el domingo, que vamos a estar todos juntos ahí en la mesa. Yo la verdad que estoy muy sorprendido, no sé, como están ustedes, no sé ni qué decir, fíjense, me han dejado sin palabra. Es que estamos en veda, Joaquín, lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar todos. Ya nos dejaron descansar un rato. El domingo estaremos, por supuesto, con toda la información y, por supuesto, el análisis. Creo que vamos a tener unas elecciones memorables. Una porque tenemos el plebiscito, otra porque vamos a tener 15 periscopios en todos los estados. Y creo que la capital se va a poner buena. ¿Cómo ven? Yo creo que sí, doctor. Y bueno, pues el llamado al voto de verdad es muy importante. Hemos tenido una elección que, si bien no ha sido la más violenta, ha sido una elección muy polarizada, muy conflictuada. Creo que todos estamos muy cansados de la discusión, de la pelea, de la espotisa, de la mala publicidad que se hizo, además, por parte de los candidatos. Y creo que ya nos viene muy bien pensar qué queremos para lo que viene, como un referéndum puede ser, como un voto de castigo, como un voto de premio, como lo queramos ver. Pensarlo muy bien y vamos a estar súper listos el domingo. Yo encantada de estar con ustedes. Me encanta. Va a estar buenísimo. Es mucho más la soqueosa. Muy observadas, Joaquín. Siento que van a estar estas elecciones, sobre todo porque, como dice Susana, como tenemos unos tres añitos de, bueno, no ha habido tanta, ambas cámaras pertenecen a Morena y también a la presidenta. Entonces, creo que ahorita va a ser un momento interesante como para cambiar un poquito la jugada. Creo que lo sabe el electorado muy bien. Y como dices, ¿no? O sea, por lo general, las elecciones intermedias no eran tan emocionantes. Entonces, yo creo que estas van a ser súper observadas, sobre todo porque pueden cambiar el clima político en los próximos tres años del sexenio López Obrador. Entonces, pues, se puede poner interesante. Y vamos, para mí es, va a ser este país antes y después de las elecciones del domingo, independientemente del resultado para un lado o para el otro. Sin duda. Y no solo va a marcar la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador, en gran parte va a marcar el futuro del país. Gracias, doctor Curcio. Absolutamente. ¿O puede marcar? Está el tema, efectivamente, que buena parte de las campañas, si se le puede llamar así a la cacofonía que hemos tenido, ha sido básicamente presidente, sí, presidente, no. Por tanto, estará ahí presente en la boleta y ya veremos qué dicen los electores. Por otro lado, bueno, tú sabes, Joaquín, mejor que nadie, que después de las intermedias viene el juego sucesorio. Se va a poner bueno también ahí ese frente. Yo estoy muy contento, no solamente de compartir con ustedes la mesa, creo que vamos a tener una cobertura muy particular, no solamente porque tenemos todo el equipo de Fórmula respaldándonos, sino porque las 15 elecciones de los estados sí están de pronóstico reservado. Algunas están de vuelco absoluto del corazón. Ya oí a Susana platicando de su querida tierra y de otras más. Estoy seguro, Chihuahua va a dar mucho de qué hablar. Vamos a tener plato fuerte. Ciertamente no nos vamos a aburrir. Exactamente, esta elección va a ser todo menos aburrida, porque han cambiado estados que parecían ya totalmente definidos por un candidato que empezó como puntero y no solo termina en el segundo lugar, sino se desploma hasta el tercero o cuarto lugar. Han sido elecciones muy sorprendidas, muy sorprendentes también porque se atrevieron algunos partidos políticos a presentar a inventables, a defender a inventables. Yo esperaría que la ciudadanía lo castigáramos en las urnas el próximo año. Exactamente, un poco apoyando lo que dices, a mí se me hace que esta elección va a ser un termómetro importante de las decisiones que ha tenido no solo el Ejecutivo, sino en los estados, de ver que también lo están haciendo. Porque como dices correctamente, siento que la gente va a empezar a castigar o a premiar con base en el desempeño del presidente. Como decían, la candidatura fallida de Salgado Macedonio, de todos los que no alcanzaron a irse de candidatos, creo que ahorita se va a ver muy bien cómo se siente la gente y el voto va a ser la forma en la que vamos a expresar cómo se está viviendo el clima político en el país. Independientemente de mañana es todo, aquí sí se va a ver qué está pasando en México. Aquí vamos a estar, imagínense que ahorita es jueves y son las dos y media de la tarde y nos falta Pepe Cárdenas. Esta mesita va a estar el domingo de las cinco y media de la tarde a las diez de la noche y por supuesto te le voy a dar todo. Pero mira Chumel, te la gané. ¿Qué? ¿Vale? No se ve. Que no te vemos. Es que no te vemos, Joaquín. Ah, ¿no me ven? Ah, pues ese tengo una camiseta que me acabo de poner que dice, votar es de chingones. ¡Eso, perro! Oye, presta, ándale. Ese iba a ser mi outfit para el domingo, llámenlo que más te, carajo. Espero que tengas una para cada quien, ¿eh? Exacto, más te vale. Porque allí vamos el domingo. Le voy a hablar a Laura Garza que ella me la regaló. Oye, pues yo estoy hasta nervioso de sentarme con ustedes y con Pepe el domingo, de verdad. Va a ser bueno. Oye, pues nosotros honradísimos de que no recibas, pero no te va a salir como en el Zoom, nos vas a tener que invitar ahí absolutamente a todo y creo que vamos a pasar una tarde memorable. Por supuesto, yo estoy no solamente feliz de compartir efectivamente el espacio con ustedes, me siento relajado porque estoy, no sé ustedes, pero creo que este ha sido el golpe de spots más terribles. Y mira que ya llevo varios, ¿eh? Ya llevo muchas campañas, pero esta ha sido la peor calidad. O sea, el contenido, la factura, la repetición ha sido de verdad un tormento. Por tanto, el estar en veda y estar con ustedes para mí es día de fiesta. Igualmente, para mí, muchas gracias, Joaquín, por recibirnos. Todo gracias al querido Pepe Cárdenas. Y ahí estaremos, la invitación está abierta, empezamos desde bien temprano en el Grupo Fórmula, en Radio Fórmula, en todas las plataformas, desde bien temprano hasta que ahora sí sepamos, porque parece que va a haber información, según ha dicho el INE, información importante, concreta, con la que vamos a contar a la noche para poder ir a dormir con cierta certeza de lo que sucedió en los estados y en la Cámara de Diputados. Entonces, estamos hasta que el cuerpo aguante. Exactamente. Y yo, la verdad, emocionado, nerviosón de estar con estos gigantes, Azucena, Leonardo, Joaquín, Pepe. Lo bueno es que... Mira, ahí está tu playera. Oye, sí, 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 rólala, la verdad. Pues va a estar padre, vamos a estar este domingo. Entonces, señora bonita, amigo de mi casa, vaya enfriando las chelitas, porque se va a poner muy bien. Sírvase la botana y escúchenos ahí platicar, decirnos de cosas este domingo. Vamos a estar cubriendo toda la elección. Como dice Azucena, vamos a estar de muy temprano. La mesa de nosotros va a ser a partir de las cinco y media y vamos a estar hasta que el cuerpo o la democracia aguante. Uf. Oye, ¿cómo les va de reflexión? ¿Ya reflexionaste, Azucena? Yo ya tengo decidido desde hace un buen rato. ¿Qué voy a hacer? Tú, doctor Curcio, que eres tan reflexivo. Oye, yo lo estoy consultando con una señora que me da buenos consejos. Ándale, ni más ni menos. Estoy, estoy, por supuesto, que la vamos a tener el lunes, también va a estar bueno. Joaquín, no hay descanso, ¿eh? Después de las campañas, elecciones y el lunes Kamala Harris en México. ¿Y tú ya? Ah, y el conflicto postelectoral, ¿eh? Correcto, claro. ¿Tú ya, Joaquín? El conflicto postelectoral que va a empezar el mismo domingo por la noche. Oye, Joaquín, ¿ya reflexionaste tú? Sí. ¿Sí? Ya. Yo espero, en propósito de conflicto electoral, Joaquín, si me permites agregar, simplemente como ciudadano expresar que espero que todo mundo se atenga a las reglas. Es el día de los ciudadanos y del INE, que no haya adelantos, que no haya discursos inesperados, que no haya un intento, efectivamente, de cambiar las cosas. Pues yo expreso, pues yo expreso mi voluntad. Diez mil veces que lo hagan, diez mil veces no pediré, Joaquín. Bien. Yo nada más quiero pedirle a la ciudadanía, si me pueden invitar, por favor, a votar a su distrito, porque mis candidatos están bien chafas, entonces quisiera como cambiarme de casilla. Sé que se hace en mi programa, Azucena, te mando un beso, Azucena, y nos vemos el domingo, nos quedamos con la inocencia, ¿sí?, del doctor Curcio, que espera que todo el mundo respete las normas. Vamos a su inocencia. Muy querido, doctor Curcio. Bueno, el domingo es que estarás con la realidad. Así sea. Te abrazo, doctor Curcio, Azucena, querida, tomando un beso y un abrazo. Abrazo. Nos vemos el domingo. Chumelito, nos vemos el domingo. Bombón, nos vemos el domingo. Y luego nos seguimos, ¿eh, Chumel? Venga, gracias. Azucena, Oresti, qué cartel. Imagínese, faltó Pepe Cargas. Imagínese si a Jaime Azcárraga se le ocurriera que hiciéramos un programa a los cinco. ¡Órale! Un programa de dos horas, vamos a darle al tema, ¿sí? Bueno, les recuerdo, el domingo a las seis de la mañana empieza, empieza, es de las seis de la mañana a morir. A las seis de la mañana va a estar Jaime Núñez, de seis a ocho. A las ocho, de su horario, ¿sí? Están acostumbrados. El querido Escarmario Beteta, de ocho a diez. A las diez, Paola Rojas. Después, a las once, a las once van a estar Maru Rojas y Héctor Herrera. A las doce, desde Monterrey, el gran Gregorio Martínez. A la hora de la tarde, Denise Merker, de una a tres. A las tres, viene el relevazo, Ciro Gómez Leiva y Manuel Feregrino. Van a estar de tres a cinco y media. A las cinco y media vamos el panel que acaba de ver, Azucena, Uresti, Pepe Cárdenas, Leonardo Curcio, Chumel y su servidor. Vamos a estar de cinco y media a diez. A las diez, entra mi compadre Ricardo Rocha con Eduardo Ruiz Gili. Ellos van a estar de diez a la medianoche. A la medianoche, entra Enrique Muñoz y Juan Francisco Rocha. Este es su mejor selección. Insisto, la de Grupo Fórmula. Fórmula es tu mejor elección.